Daniel Martínez, tratando de meter un tiro de mitad de la cancha. Lo he hecho en varios países, en varias ciudades, y lo pienso hacer aquí en Jalilín. Grabado, ya lo he hecho ya, pero bueno, lo voy a hacer ahora. Primer tiro, lo fallé. Vamos a ver, quiero hacerlo en menos de cinco tiros. Dale arriba, tira. Ya empezó a grabar. Daniel Martínez, tirando el último tiro de juego, está 9-9. Contra a Miguel Perera. Gane el juego, bueno, tres puntos, de half of half court. Daniel Martínez, me quitaba las gafas, voy a tratar de meter un tiro de mitad de la cancha. Segunda oportunidad. Daniel Martínez, me quitaba las gafas. No fallé. Denny Martinez grabando, tercera oportunidad, tengo que mandar el tiro de Half Course. Lo metí en la tercera oportunidad, el Half Course. Este es el Denny Martinez tratando de meter un segundo tiro de mitad de la cancha. Voy a tratar unas cuantas oportunidades y a ver si lo meto. Ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Denny Martinez tratando de meter en el quinto tiro. Oportunidad, segundo tiro de Half Course meterlo. He metido el segundo tiro de Half Course. En el quinto, en el quinto oportunidad. Denny Martinez, me he puesto las gafitas ahora. A ver si meto una con las gafitas. A ver si meto el tercer tiro de Half Course. En menos de diez oportunidades. Esta sería mi sexta oportunidad. Mi sexta oportunidad. Bueno, ahí voy. Lo vengo. Lo vengo. дуже bien. Mira, cambia pa' qué, cambia pa' qué, he metido de cinco oportunidades dos tiros de half-court, lo extendí a diez oportunidades para ver si puedo meter unas cuantas más, a ver la resistencia, pero hasta ahora tengo de dos de cinco, pero vamos a ver si puedo meter alguna más de half-court con la gafita. No, 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 no. Dennis Martínez en la octava oportunidad, vamos a ver si puedo meter la cuna con la gafita de half-court de mitad de la cancha. Hay mucho aire, creo que lo voy a dejar dos medidas de cinco. Había aire, pero no tanto, está habiendo demasiado aire. Voy a hacer la última oportunidad, la décima, seguido la voy a hacer. Voy a hacer una once bestia. Vamos a parar una a dos, ¿eh? Bueno, estoy muy cansado. Ayer tiré doce veces de half-court y metí uno, hoy metí dos de cinco oportunidades y ahora lo voy a cortar ahora, no más. Voy a tratar de mover la oportunidad de tres puntos, a ver cómo hago. Tres puntos, no menos. Tres puntos, loud, los tres puntos y se veía y se veía. Tres puntos, los tres puntos. Tres puntos, los tres puntos. ¡Gracias! 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 Metí 3 de 10 Más o menos ahí, aceptable Voy a tratar de nuevo Esta es la última práctica de 3D Voy a tratar de meter más de 3 de 10 Más o menos ¡Gracias! ¡Gracias!